Y lo que empezó como un desalojo en un predio en Colombia terminó en un voraz incendio. Las autoridades trataban de evacuar a 1.200 personas que habían construido sus ranchos muy cerca de un río ante el temor de que una crecida del río podía causar una tragedia. Pero algunos vecinos se resistieron y aparentemente una señora aparentemente le prendió fuego a su casa antes de abandonarla. Dos personas terminaron hospitalizadas. Yo nunca le he llevado a una mujer.